Bueno, vamos allá, 1v1 contra un inglés que me ha retado 1v1 Dice, mmm, pienso que perderé, mierda, lleva ventaja porque él está arriba ¿Quieres que comente? Venga, dale, a ver A ver Están batiendo, primera baja para David Acerca, se van a cruzar Vuelve a fallar, vuelve a fallar, salta y lo mata 1v1, ha aparecido al lado de los coches Epa, epa, epa Epa, cuidado A ver, a ver quién es bueno entonces aquí Que me ha intentado insultar, me ha dicho de todo Vamos a ver Hay que ponerse serios Si quieren yo os explico la historia mientras que lo juegan Venga, cuéntala Había una vez, 3 cerditos No, no Estamos jugando 2 contra 2 Y este, hemos dicho de ponernos todos en sniper Y ha empezado a vaciar a la droga y lo ha bregado Y pues están haciendo 1 contra 1 Y ya está, así de fácil ¡Hala, me ha dado por abajo! ¡Qué cabrón! 3-3 Sí, es que si hostea él lleva mucha ventaja Bueno, pero vayos todos a 3 líneas, eh Mierda, 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 mierda El lleva muchísima ventaja de host, eh Eso hay que decirlo Que van, que van a 3 líneas Pero él me ve muchísimo más antes que yo a él Así que tengo que ser muchísimo más rápido yo No, esto es cerrando boquitas Ahora me gana, es va un 5-5, eh Uff, le iba a hacer un nosco Vale, me iba a pillar, me iba a pillar Eso era malo Es que, es que lleva ventaja Lleva ventaja porque el tío está detrás de eso Y me va a dar más rápido que yo que le dé a él Ah, esto ha sido tu culpa, eh Esa baja ha sido tu culpa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tío, me ha dado un lagazo ahí Impresionante Porque estoy grabando Y porque el tío es el host El tío es el host Y me lleva una ventaja de cojones Ah, eso sí, de verdad Man What the fuck Lleva mano, mano del, mano del manco Lleva esto Voy a mirar su cámara A ver La sea Está en el suelo Está en el suelo Toma, ahora Apunto Está con el trabajador Cuidado 7-9 Me va ganando por dos bajas Vale Si está debajo de eso Difícilmente lo voy a dar Claro, claro Al final ha tenido que salir Joder Maldito host Hostia Me va ganando por tres bajas Joder Ah, se ha puesto detrás de él Este Bueno, 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 bueno Está dando, ¿eh? Voy a poner serio Ya, me voy a poner serio Ya, que si no Esto se va a la mierda Es que él hace ser Bíblico, ¿verdad? Voy a poner serio Ya Vamos a poner serio Ya Vamos allá Eh, que ¿Cómo coño le digo A cuánto tiempo es? ¿Cómo se dice ¿Cuántas, tío? Eso lo has dicho Sí, sí Les estoy poniendo 20, 30 kills A ver Cuántas kills Que hagamos Venga 30 muertes Es demasiado Creo yo Pero Como si no Te hubiera visto Hostia ¿Por qué has puesto Una cap En el chat? Porque K Significa, ok Sale Sale Y lo mato Es el Lenguaje inglés De PC No, no tenía Que haber hecho eso Vale, aquí me van a matar Me van a matar Lo presiento Ah, mira Si puedo colocar esto Uy, uy, uy Que me atreví esa No, hit marker ¿Dónde estaba, tío? Ah, estaba agachado Sí Qué cerdo No lo había visto Está tirado en el suelo, eh Si le disparas De esto Lo matará Disparle al muro Al lado del muro Ah, está ahí No lo había visto No, tío No tenía que haberme agachado Me va ganando Por una baja Eh, eh, eh Que me da No Ala, tío Si le había dado yo antes Me va ganando Tres por dos bajas ¿Me va ganando por cuánto? Dos bajas Joder Ya, es que le da Es porque es el host Al cero él el host Yo lo llevo mucho peor Bueno, bueno, bueno Y me acaba dando de él Vaya wallbang Qué cabrón ¿Eh? Eso tengo que verlo Esa killcam Tengo que verla Ah, estaba agachado Tío Qué cabrón Me va ganando Por tres bajas Vamos a colocar esto aquí Me va a jugar ¿Qué dices, tío? What the fuck Pero venga, venga, venga Si ni siquiera me ha dado tiempo A verle Joder, maldito host Tío Tenía que haber hosteado yo Tenía que haber hosteado yo Me va ganando por cuatro bajas ¿Y cuánto te dan? ¿Cuánto es? A treinta ¿Y vais? ¿Cuánto? ¿Cuánto vais? Ahí, ¿cuánto vais? Eh... Veinte, dieciséis Veinte, diecisiete Qué lástima, tío ¿Qué ha pasado? Te podías haber dado ahí, eh Ya, pero Él tenía ventaja Tío, mira Si es que le estoy dando Si es que no le entiendo Ya, ya, ya Maldito host, hostia Ya Me cabra No sé Joder, mira que le estoy dando Mira que le estoy dando, tío Anda, que como si no se te viera, hijo Porque arriba se ve mucho mejor ¿Qué ha pasado? No le veo Ah, está viendo la killcam Creía que era un asco ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, eso no tiene que valer No me jodas ¿El qué? Que me ha tirado un arrojadizo No le tires arrojadizo Que no sale a cuenta Que tú se los tienes Porque pone tarjetas defensivas 23, 22 Vale, mira, mira A ver, a ver si me sale Se ha escondido Se ha escondido Tío, se ha agachado Justo Qué cabrón No le ha estado aquí Él verá ¿Cuánto vais? Uh, 26, 22 Le voy ganando Vamos a ver cómo Vale, está agachado Está agachado Qué cabrón Qué cabrón Cómo sabía que me la iba a jugar Así Me la quiero jugar Me la quiero jugar A ver si me sale A ver si me sale Se la hago Me la hace 24, 26 Me va a remontar Porque me la está jugando Detrás de los coches A ver, a ver, a ver Cómo termina esto Salimos No, no, tío No, no, no What the fuck 25, 26 Esto no puede ser posible Me da Me da 26, 27 Me quedan 3 malditas bajas Y esto no avanza Vámonos 28 bajas Me quedan 2 No problem Me da, tío Yo no sé cómo me da Así, tío Maldito host Maldito host Y maldito host Cés Cés Estás ahí Seguro que las botellas Cés Tío Es más pesado Me queda una baja Una baja La última buena Dice Me dice La última baja buena Anda La última baja buena Cabrón Ay, está escondido Detrás de las cosas Estás tú Qué buena A ver si me sale Y ya está Y ya está Gana Dronei Callando bocas Callando bocas Me ha retado Me ha insultado Me decía Que era un pro-sniper Y al final Le he cerrado la boca En un 1-1 Versus 1 A este A este alemán El alemán El alemán Un saludo Cerrando boquitas El alemán Un saludo El alemán El alemán